Hola que tal mi nombre es Mario Cuesta mejor conocido como Enrabi Y yo soy Dano Cuesta mejor conocido como Dano Cuesta Y nosotros somos los Cuesta Brothers No se si lo has visto o te lo estas perdiendo pero hay un nuevo programa que se llama World of Dance Que es super reconocido y bueno apenas estuvieron Kion Madrid contra The Quick Style Si quieres que tengamos un video de este programa puedes darle click aqui abajo Para que tengas toda la información y quienes están entrando y quienes están saliendo contra quienes están batallando Así es que no te puedes perder este programa 38.000 reproducciones en Instagram y obviamente en Facebook en Sevilla Puedes buscar Kion Madrid y ver su nuevo video Esta onda de los celulares creativos Creativos como siempre bailan hermoso y una pareja que es digna de actividades En World of Dance está participando Ian Eastwood con The Young Lions Están The Quick Style Están Les Twins Están Royal Flux Está la Royal Family Y tenemos a los famosos Kingias por supuesto Si quieres saber mas de estas noticias de World of Dance Y no te sirvió mucho lo que te di Puedes meterse a la pagina de Instagram World of Dance Y checar sus historias Y checar todo su material Así es que no te quedes fuerte Bueno y aquí vienen unas recomendaciones de puros videos Que son la tendencia de ahorita Lo primero que tenemos es Body Rock Si no lo han visto por ahí chequenlo 247 Estuvo dando con todo Estuvo super 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 chido su video También estuvieron Chatsky Que para mi fue el mejor Para mi cada quien sus gustos ¡Suscríbete! 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 Ahí en Chapkis está bailando una bailarina mexicana y un bailarín mexicano Esto es una mención honorífica para Azul y para Poncho Chapkis, 2x7, Body Rock Segundo video recomendado tenemos a Galen Hooks De seguro la recordarás por su video de Ravers Que hace nada pero hace todo con esa mirada que tiene Puedes checar también su video de Shut Up and That O checar su video de Laugh on the Brain y me parece que es una de las mejores y está en Tendencia a Cool en esta semana Vámonos con el siguiente video esto es con Melvin y el señor Mike de la Vela Boost a Reigns, se aventaron un colabo mega 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 pesado Pura gente pesada, puro baile pesado, puro paso swaggy La verdad es que está muy 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 bueno Si no conocen a esta persona que es Melvin o si no conocen a Mike Búsquenlo ahí está en su youtube o su instagram Son gente muy buena Me parece que en esta canción de Humble Todos están inspirando de lo que hizo un poquito Scott Forsey Con sus pasitos como super de esta Ya, 2x7, creo que puso una pequeña tendencia en su movimiento Y creo que este video lo remarca muchísimo Así es que no te puedes perder este video Porque están en Tendencia también Bueno y la recomendación para instagram Para que ustedes puedan seguir a esta gente famosa del baile La primera recomendación que tenemos es la señorita Nat Pat Es una peta la peta Y bueno mi recomendación Estás interesado enseguida a las nuevas generaciones Tenemos a Braden Tucker Es un chico igual que Nat Pat Que se están poniendo super full out Así es que síganlos, dale click, dale follow Y no te arrependerán También vienen los mexicanos por supuesto Tenemos a Javier Recamier Tiene mucha información Me encantaría que lo buscaran, lo siguieran Porque me parece que está a full este chavo Este chavo, como si no fuera mi amigo Me parece que está full out su instagram Y está subiendo material nuevo toda la semana Todos los días Así es que denle click, denle un follow Porque la verdad es que salió Bueno chicos y estas fueron las noticias de la semana Esperemos les hayan gustado Si tienen alguna recomendación de otra noticia Pueden dejarla aquí en los comentarios Estaremos pendientes a Lechecha y al World of Dance Que son los concursos que vienen en las finales Estén al pendiente de esto